hola amigos que más que hacen todo bien amigos que hacen amigos vamos a dar un par de saludos aquí van a aparecer algunas personas que han estado pendientes del canal que nos escriben mucho y van a aparecer por todos lados muchas gracias y que dices que no te decimos nada muchas gracias amigos por escribirnos ahora dentro del canal eso nos parece muy bacano y por eso están apareciendo ahí en este momento vamos a reaccionar algo que nos han dicho que reaccionemos que es a mexor latinoamérica al grito de guerra ya reaccionamos antes a cuáles antes fueron 201 y el grito de guerra mexicano entonces impresionante ambos vídeos súper geniales nos encantaron y por eso vamos a reaccionar a este de la américa encantados mexor entonces queremos ver este porque como dijo jim ustedes han pedido demasiado latinoamérica del grito de guerra y pues como le decimos a todos los leemos paciencia pachencha pachencha por favor porque vamos a poquitos pero este yo se los dije por ahí en unos comentarios que este iba a ser el próximo de mexor entonces sin más preámbulos let's go go mexor latinoamérica del grito de guerra dándole con toda a ver que aparece presentan latinoamérica el grito de guerra latinoamericano la misma el mismo ritmo dictaduras invasiones injusticias crisis económicas y sociales es por eso y mucho más eso es verdad y primera vez que vemos en exorna pero viva latinoamérica libre si las malvinas en este como aliado que cierto es eso demostraron amor propio refiriéndolo local expulsando al gran monstruo multinacional brasil tu mundo a razón eo culmón y guachiqui perenchi más un mismo corazón lazado mucho cultural su bajo territorio que bacano el rey de los siete colores que sea papá tan echada pa'lante y nunca se doblegará pura vida a costa rica juliemano y ya se ve mal al no tener fuerzas armadas ejemplo a la humanidad pues su guerra es contra el hambre la ignorancia cuba libre sinónimo de revolución la asistencia autodeterminación no hablo de lucha armada de nada militar más bien hablo de un pueblo bastante dignidad ecuador ecuadoriano piel de luna piel de sol ecuador ecuadoriano con un solo corazón cuatro mundos en ti por tu biodiversidad las llamas salvador el rey conquistador el redentor del mundo el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero las estrellas por lumbreras y un destino tan certero guatemala que se escuche el canto del quetzal el grito de tu gente el rugido del jaguar peleará con todo lo que tiene de a principio a fin guach que nota que nota canción de corazón de corazón de sufrimiento para ti melo melo latinoamericanos nuestras naciones se han forjado por medio de la guerra que nota de video no es contra carne ni contra sangre esto es y ha sido siempre una guerra entre el bien y el mal políticos y ciudadanos los catrachos que nota no de la guerra no de la paz estoy boquiabierto con esta canción, pero es impresionante no quiere hablar y no puede que viva el Perú, carajo República Dominicana, nación hermana ya tú sabes que gente tan bacana ya tú sabes los uruguayos oye, si de verdad chiquiticos esta es la unión gritemos con frío muera la opresión de América Latina fuiste una gran potencia tu pueblo es persistente y sigue en pie de resistencia España, Surinam Belice y la Guayana Jamaica, Martinique, Guadalupe y la Cuyana Antigua y Barbuda Intimidad y Tobago Dominica y Granada también son nuestros hermanos viva Puerto Rico, soberano e independiente que vivan las personas buenas de todo el continente viva los pueblos asustados me gusta esa bandera con todas ch 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 que viva el remanente desde México hasta Argentina las islas del Caribe y España y cualquier nación que nos respete somos naciones hermanas todos valemos por igual que solo distinga a un americano de otro el vicio y la virtud y sí, América porque recuerden que América no es un país América es un continente que pegó América es un continente muy poca qué vidas qué vidas que tienen estos manes tienen un arte estos manes de nosotros tienen un arte para hacer este vídeo me encantó que piensas mucho 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 lo primero que pensé fue en brasil con todo el tema de la tristeza lo del tema del amazonas y todo lo que ha pasado con presuntamente por aquí toca hablar es presuntamente con el tema del presidente bolsonaro entonces es 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 chicos es un poquito triste la situación en lo que lo que dice él contra bien el mal y realmente es política versus la ciudad los ciudadanos que son los que efectivamente suben a las personas al poder y a la gente se le olvida que son los que tienen el poder de hacer todo sí entonces hay que saber elegir hay que saber usted a quién está subiendo allá arriba a que siga o dañando el país o tratando de arreglar porque realmente la misma situación que vive colombia en la misma situación que viven en méxico en argentina nos hemos puesto a ver mensajes de todas las personas y dicen no espérate es que en méxico estamos igual en uruguay estamos igual en argentina tenemos artista un mandato terrible entonces de verdad que los latinos somos todos américa no es de verdad no solamente un país y nos somos absolutamente todos y también es difícil ver cómo entre nosotros entre las mismas naciones nos damos duro sí más que todo también por ejemplo con el tema del fútbol hace poco cuando colombia salió eliminada por boa que no voy a decir más es por boa que salió eliminada muchos compatriotas de nosotros empezaron a darle duro a ver a perú si no yo decía pero que tiene que ver pero o sea somos hermanos bacano que pasó perú si colombia no pasó fue por bobo hagámosle fuerza a nuestros propios a nuestros compatriotas de otros países porque merecen estar ahí sí y como decíamos nosotros vamos a hacerle fuerza argentina méxico a brasil al que al que pase ecuador perú porque no porque no hacerle fuerza si todos somos una misma una misma raza todos somos lo mismo muchachos porque dividirnos entre odios y entre peleas por porque un país tiene o porque éste pasó al mundial y bacano rico disfrutemos pasémosla bien aceptemos a las personas que no son de colombia los que vienen de venezuela los que vienen de otros países aceptemos los porque todos somos hermanos sí y un día podemos estar bien y otro ya podemos estar peor que otros países y tenemos que pedir ayuda de nuestros países hermanos entonces muy bacano prometedor que haya hecho este vídeo porque de verdad que si dice uno no pelea por pendejear de verdad que tú qué opinas después del monólogo de anzo que le he hecho todo dejamos el capítulo ahí es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte no mentiras amigos es excelente excelente esta canción me gustó muchísimo lo que de los vídeos que me gustan mucho son la parte gráfica que utiliza las imágenes que utiliza para poder vender la letra también aunque la letra se vende sola el vídeo es un complemento perfecto me encanta esa función que hacen hablar de cada país y tomarse la misma la delicadeza de saber de que cada país como hablar sobre cada país porque no es fácil que a un blog con holanda de colombia cuando holanda de cada país de latinoamérica tenerse la delicadeza de tomar esa partecita las palabras claves de ese país para que la persona se sienta identificada es increíblemente chévere me encantó ese pedazo y nada ya no se hizo todo lo que te iba a decir yo se va a hablar de la canción que me pareció súper súper excelente muy buena canción gran recomendación amigos no olviden que ya tenemos tres vídeos de mejor y los tres son una chimba como vemos por acá muy bacanos que hay grandes vídeos y siguen suscribiendo para hacer recomendaciones que nos encantan porque son muy muy chéveres amigos estamos hablando son mi gente y people canal secundario se lo dejamos ahí abajo en la descripción para que vayan denle clic y se suscriban es un canal y aquí arriba porque no dejarás de hacer hacia arriba para que vean este vídeo de mexor y este vídeo de mexor que ya lo hicimos y como dijo mexor esa frase muy colombiana para las que sea papá para lo que sea es verdad es una frase muy colombiana para las que sea o me bueno amigos nos vemos chao